¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Aquí les saludo a su amigo Aaron y aquí me encuentro en el estudio. Quería demostrarles cuáles son los samples o sonidos que yo uso en vivo, como todos ahí me estaban preguntando cuáles son los sonidos que yo uso en vivo, o cuéntenos, o haga un video, dicen. Bien, pues aquí estoy amigos, aquí estoy, lo prometido es deuda, como les había dicho anteriormente, en un video que en este año que viene vamos a hacer unos videos de cómo se hace el setup o cómo se hace el proyecto para trabajarlo y usar en vivo. Entonces nada, voy directamente, ahorita estoy usando una MacBook Pro 2017 y estoy usando una Launchpad para cambiar los sonidos y estoy usando un Keylab 49 de Arturia y estoy usando la interfase de Pro Sonos y nada, solo eso yo uso en vivo, nada. ¿Y qué les parece si nos vamos a la computadora? Pues el primer sonido que yo uso es un violín del Core Triton, es esta, escúchenlo. Me gusta la textura que trae este sonido, suena genial. Me gusta mucho. El siguiente sonido también es de un Core Triton, es un órgano. Suena súper. El otro sonido es un Bell del Triton Extreme, combinado con otro sonido de Contact para que suene bien. Relleno, escúchenlo. Suena genial, con el Gitano que lo he combinado. El otro, estoy usando un Fresh. Suena calidad, estoy usando este sonido, no sé cómo se llama, pero sí sé que son los clásicos. Suena genial, estoy usando un sonido de, que usa mucho Apocalipsis. También creo que es un Fresh Explorer, algo así si no me equivoco, perdone ahí, eh. Y el otro sonido es del D50. No sé qué lo han escuchado, suena así. También el otro. Es el Croma, es este. Croma, es este. Aquí tengo otro sonido. También. Me gusta mucho cómo suena esto. Suena bastante bien, con textura y todo. Y acá tengo otro sonido de la 5.50. Tengo esa, tengo el Omnisphere. Acá les voy a enseñar. Tengo el Omnisphere, que es el Glorious Steel Guitar. A mí me gusta bastante eso. Suena calidad. Tengo otro órgano, que ese me gusta. Suena calidad también. Acá tengo un Chord, de la... Ah, creo que es del... Aquí lo tengo, antes de ver. ¿A dónde se fue? Ah, del N364. Suena así. Me gusta mucho cómo suena. Tengo la armónica del M1. Aquí lo tengo combinado con otro sonido. Un clarinet. Lo he combinado para que suene algo relleno. Suena así. Suena calidad. Yo a veces los combino mi sonido para que suena excelente. Entonces, a ver, aquí tengo un synth también de Omnisphere. Polytrends es de mi amigo Abel. Yo lo he comprado de mi amigo Abel. Suena calidad. Tengo una marimba pura de guate, combinado con otra marimba de el Chord Extreme. Suena así. Tengo una trompeta. A veces los trompetistas no llegan. Entonces, a veces yo... A veces lo hago, lo uso. Y suena así. Es del... Vamos a ver. Del Chord Triton. Aquí lo tengo. Si la quieren copiar, la pueden copiar. Aquí tengo todo. Así los tengo. Aquí está. Estoy usando también un LED. Me gusta eso. Tengo un sax combinado, que es del Triton. Como lo pueden ver, aquí lo tengo ecualizado un poco. Aquí están. Si la quieren copiar, la pueden copiar, amigos. No hay ningún problema. Aquí está. Suena así. Bueno, a mí me gusta bastante este sonido. Lo he combinado con una flauta. Una flauta, un bari sax, y un tenor sax, y un analog string, para que le dé un toquecito. Ahí vamos. Tengo otro sonido. Tengo bastante todavía. Tengo una guitarra. Impecable. Desde la compañía que está por acá. Me gusta bastante como suena, como ellos lo han hecho. Calidad. Me gusta. Al gusto, ¿verdad? Suena bonito. Acá tengo una flauta de la 5.50. Tengo otro LED. Ah, tengo el Brightness. Casi no uso mucho, ¿eh? Este es el Corp Triton también. Como ven, yo uso más los BSTs casi, porque traen los sonidos más originales que es sampleado, ¿verdad? Los samples suenan bonito también, pero a veces hay que retocarlos un poquito con el ecualizador y todo. Pero me gustan más los BSTs. Aquí los ando también. Entonces aquí tengo otro sonido que es el clarinet, también es del Corp Triton. Suena bonito. Creo que acá tengo otro sonido. Si no me equivoco es el... Vamos a ver. Oh, el castle. Lo he hecho yo. Aquí están amigos. Suena así. Suena bonito. Creo que acá tengo otro sonido yo. No sé. Un sax. La que me gusta más de los BSTs porque uno lo puede modificar los efectos. En ese caso a mí me gusta como está. Casi no lo he hecho. No lo he modificado mucho en eso. Ya con los músicos y todo, toda la banda se oye diferente. O sea, no se oye bastante el efecto. Muy bien amigos, yo de aquí tengo un acordeón. Suena calidad. Me gusta mucho ese acordeón. Es como que estuviera jalando eso. Calidad. Tengo una arpa. Si en un caso necesito, ahí lo tengo preparado. Si no me equivoco. Sí, también es del Chord Triton. Muy bien amigos. Yo creo que el video ya se alargó. Déjame enseñarles el último. Lo más importante que siempre lo uso yo. Esto es el Worship. Acá tengo. A ver, les voy a demostrar. Nada menos y nada más. Es el Amazing Path. El Amazing Path. Escuchen cómo suena amigos. Escuchen esto. Buena calidad. De hecho, tú lo puedes modificar. Como tú quieras. Aquí hay bastante sonido. A ver, el Nord Stream. El Fast. Acá lo vamos a ver. Puedes combinarlo amigos. Por ejemplo, acá tengo. Vamos a ver. No me gusta tanto eso. Vamos a ver. Probamos este. El Gentle. Vamos a ver. Como les decía. Lo puedes combinar. Esto. Aquí tenemos cuatro. Puedes darle volumen. Bajar volumen. A tu gusto amigos. Aquí tenemos cinco. De hecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Escuchen. Y no solo esto. Tenemos un drone amigos. Aquí tenemos un drone. Por ejemplo. Vamos a darle a. A fa. Aquí lo podemos. Buscar. Si solo queremos que suene la nota fa. Aquí buscamos. Le damos volumen. Pues podemos combinarlos también. Mira. Por ejemplo. En mi iglesia. Yo uso ese. Drone abajo. Y. Uso. Lo que es el Nord. Yo tengo el Nord. Electro. Entonces. Uso esa. Por ejemplo. Un ejemplo que les voy a dar. Por ejemplo. Si estoy usando el drone. Y yo puedo usar. Otro sonido. Va. No sé. Vamos a probarlo. Suena bonito. Suena bonito. Es lo que estoy usando mis amigos. Para terminar el video. Bueno mis amigos. Aquí ha llegado el video. Espero que les gustó. Comparten o comenten ahí. Si. Si tienen dudas. Cualquier cosa. Déjenmelo saber en los comentarios. Nada más que les pido. Comparte con sus amigos ahí. Para poder. Seguir. Subiendo más video. ¿Verdad? Entonces. Cualquier cosa. Si quieren saber más del Launchpad. Déjenme en los comentarios. Con gusto. Haremos un video después. O. O como se hace el proyecto. En Ableton Live. Porque. Yo estoy usando Ableton Live. Entonces. Me dejan saber amigos. Espero que la pasen bien con la familia. Eh. Cuídense. Nos vemos en otro próximo video. Adiós. 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 Adiós.